¡Juanito! ¡Juanito, despierta! ¡Juan! ¡Juanito! ¡Despierta! ¿Qué ocurre? ¿Va todo bien? Ven a ayudarme. ¿Te acuerdas que desde que papá ya no está, el agua del pozo la sacas tú? No te preocupes, solo ha sido una pesadilla. No ha sido una pesadilla. Solo era... extraño. Dime, ¿cómo era? No lo sé. Unos chicos se peleaban y yo intentaba separarlos. ¿Y después? Ya te lo he dicho, era extraño. Está bien. De acuerdo. No tienes que contármelo, si no te apetece. Pero recuerda, aunque no comprendas los sueños, llévalos siempre en el corazón. Mamá, he tomado una decisión. Me voy aquí a ir a estudiar, quiero ser sacerdote. Pero hijo... Entrar en el seminario cuesta más de 100 liras. ¿De dónde sacaremos tanto dinero? Pediré limosna, trabajaré. Me romperé la espalda, pero reuniré el dinero. Vete, Juan. Piensa en ayudar a los demás. Y yo estaré contenta. Estarás orgullosa de mí. Gracias. 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 Que Dios te proteja, hijo mío. Gracias. 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 Gracias.